1, 2, 3, ya Comienza John's Land Mira, mira la cara 3, 2, 2 lugares En los lugares vamos a hablar Estoy presente en cada momento en donde tu mente te está Exacto, soy trascendental Si quieres llamarme Dios Porque yo también conozco tu lugar Sé en donde vas a estar Sé en donde estaré Sé en donde en el momento en el que vas a perder Y si mi lugar soy yo, no tengo por qué discutir Al fin de cuentas mi lugar solo te va a hacer hacer fin Tú haces fin, pero con rimas preparadas Hey, cambio la mía Así que me salen todas improvisadas En el lugar hay que pensar para existir Por eso hoy día ya no existo Porque no me pienso nada ¿Vana qué? ¿Qué lugar tú quieres contar? ¿Dónde tú viniste para batallar? Viniste desde Ecuador solamente para viajar Pero lo que tú hiciste allá en mi casa no lo hará Jamás, yo no merezco amás Y es que eso no es verdad Por eso yo me meto dentro del instrumental Tienes razón que yo no improviso pero construyo Ya vemos que tu lugar seguro es rellenar Porque detesto la coherencia donde queda El Ecuador no lo ven a ver la verdad Pero te reto a que vayas y intentes ganar A ver si el disco del extranjero se vuelve realidad Pero bueno el extranjero no se vuelve realidad Pero entonces si fallaste, ¿qué haces acá? Mi lugar seguro sí que es rellenar Pues soy un albañil relleno y relleno y me construyo una ciudad ¿Quién responde como yo en temática? Tú no me dejas siempre, hermano, pánico en la práctica Porque no tienes práctica Te va muy rápido, estático y de forma rápida No me voy de rápido, ni estático, soy clásico Exactamente en el lugar que te había faltado No estoy precipitado, ni menos de este lado Y sin tanto rellena, ni se llena donde había gestado Porque del polvo no se hace una casa Y del cemento mucho menos se rellena Es por los latinos que vas con los carreras Y si tu lugar nunca ha sido uno y no esperes que te lo sea Pero rellena, concea, hermano ¿Qué estás diciendo? Tu rima no es buena Del polvo se puede hacer incluso hasta vena El cuerpo, el alma y la mente, mi corazón y la fe Este es el lugar donde vivo, mi cuerpo Que yo lo considero templo Entonces lo que quita es lo que vivo Yo por cierto, son mis sentimientos Mi cuerpo es mi templo, mírame por dentro Tiempo 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 Cualquier lugar en donde tú hayas ido Llega representado Los lugares son donde tu corazón Lo hayas entregado Por eso es que yo vivo en mi alma y mi mente Y ya no quiero vivir dentro del estado Porque me di cuenta que siempre mi mente va a ser mi templo sagrado Tiempo 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 bles Tiempo 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 movimientos para que te veas perder, pero que se la pensaba, la que lanzó ayer, se la pensó y me la lanzó bien, quería ganar adentro del ajedrez, un globo de escritas, lo tomé con el alfiler, escucha miedo y voy a ponerte un film, tienes razón porque yo me importaría, yo lo escribo, el que es bueno lo baja todos los días, de toda la tía que dice que es Nelfree y que decía que eras el marfil o eras el alfil, tú estás en el marfil y yo soy un pelugareño, la costa viene hacia mí, la costa no viene hacia ti, hoy te vas a morir, por eso mismo yo si te parto a ti, eres una sonda de radio, eso se ve venir, te mueres con las ondas, por intervenir, pero tienes el blog de radio para lanzar en el fin, la de radio la lanzas aquí, porque la frecuencia genera para mí, es la frecuencia, hoy te hace cuarto, y hablamos de vuelto, hoy yo te rompo el radio, estás enojado, usted es tu misma terminación, dice que aquí está el mismo caso, el mismo caso y vas a sacarlo, entonces yo tengo los huevos largos, porque él dice que aquí tiene radio y te suelto las cuerdas de mis venas para que puedas tocarlo, ¡Tiempo se ha pegado! 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 ¡Estafadores! ¡No hay más réclicas! ¿Ok? ¡Quizá de uno! ¡Pero de bote a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1... ¡YA que me acabe! ¡Tiempo se ha pegado! ¡Que bien! ¡outibú! ¡Gracias!